Yo no te enseñaba a ver como una desenfrenada. Es cierto, pero me abandonaste cuando más te necesitaba. Y sin motivo alguno. Ya me tiene harto esta música ridícula. Ahora te molesta la que fue nuestra canción. Tal vez tengas razón. Pero no puedo dejar de ser una tonta romántica. Si la oigo es para recordar que alguna vez me quisiste. Y que fuimos felices. Pago, para las drogas, para la casa y para los dragos. Yo tengo poco, pero sé lo que valgo. Digan lo que digan, hago lo que hago. Somos los reyes, somos los magos. Somos de la calle porque somos muy vagos. Soy un caballero, por eso cabalgo. Sobre la pista, cada que te hablo. Anda nena, dame algo. Una vida tras la siembra, ensalo un galgo. Todo mi pasado te lo he regalado a ti. Soy un esclavo de la vida que elegí. Por eso los mando a chupar el dick. Por eso se me van a la verga de aquí. I'm living the dream, I'm living the dream, I'm living the dream. It is better here Si yo No tengo prisa por salir de aquí Tú no sabes sufrir Tú no sabes vivir Hacen falta vitaminas y hace falta mucho skill Tú lo miras y te asomas al street Los que me conocen no me dejarán mentir Los que me quieren no me quieren ver sufrir Los que nunca me han dejado siempre los voy a seguir Tú bien sabes lo que es verdad Parece que vinieramos de otra realidad A puro quita quita ya llegó el que les va La clase que no se compra ni en la universidad Parece falso pero es cierto Que vamos avanzando al contrario de esos ineptos Puro trabajo, disciplina y respeto A cada falla yo lo intento I'm living the dream, I'm living the dream, I'm living the dream I'm living, I'm living, I'm living, I'm living, I'm living, I'm living the dream I'm living, 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 I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.